Música Que hago, mejora del diseño O mejora de la fabricación Mejora de la fabricación Vamos allá Soy literalmente enamorada De Van Der Sur Podría Arroba El Neosports Transmitir una propuesta de matrimonio Pone Lara al amarre Uuuu Que se quiere casar con mi Con mi corredor El corredor es más ficticio Pero en fin Voy a iniciar la clasificación Voy a iniciar la clasificación Ya he corrido acá Ya he corrido allá Oh Está llovido 30 minutos Acaban de levantar hasta Deus Web Mientras los mercantiles para el premio de Manchester Cantina totalmente encantada Manchester City Los mercantiles para el club de Manchester City Así que fácil Mi carrera de Welfe Es un gran fan de este lugar Ahí está la pista Oh, qué bacán Tiene muchas rectas Clasifica en segundo lugar en superior Primero o segundo Seguro Claro Miguel Nigel Nigel Tiene finales Web o Vandersea ¿Cualquier de los dos al fin? Sí ¿Por qué no corre? Música Toma de cómeto Música Ese es bien legado Toma de cómeto H wios ¿Por qué anda conmigo rápido? No estoy compitiendo por ser primera o segunda persona Entonces, estoy viendo que hace el mejor tiempo Ah, pasé a sexto y octavo ¿Qué haces ahí? Una vuelta más rápida Blando Bandersi ahorita es el mejor deportista Está ubicado Este es el mejor ubicado Ya no lo saco, ya está aquí A menos que otro haga la vuelta más rápida ¿Qué va a hacer? Octavo está ¿Qué? ¿Ha hecho la vuelta más rápida? Claro, pues, no he hecho la vuelta más rápida Así nosotros hagan un millón de vueltas Ya llegó primero ya Está primero en su tiempo, pues Estoy segundo Tengo que dar 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 Segundo, pero Ya estoy Ya pasé Nada No tan corto Tengo que dar 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 Hagan una vuelta más rápida Oh, vuelta perdida Dice Tengo que dar Tengo que dar Sí, funciona Sí, funciona, pero no le he puesto a mi celular Estoy en Movistar Tengo que dar Tengo que dar en la posición. Es que me ha pedido, tengo que llegar segundo acá, está en 45, o sea, tenía que dar de, si no me daban, ¿cuánto? 90 mil, ¿no? Está primero y segundo, creo, ¿no? Primero y séptimo. Oh, sí, creo. Está bueno. Dice, no he estado, no, no he estado mal hoy, pero más mañana, carrera, más mañana. Sí, primera línea de Manchester, primero, Van Ligt, segundo, Power. Un impacto. Decidido a conseguir algunos puntos de este fin de semana para todo el mundo en la fábrica, todos necesitamos un impulso. Hashtag concentrado. Finaliza en tercera posición superior. No vi el clima. Ve, comenzar el cuarto y quinto. Ya son 25 vueltas. Todo están pegaditos. ¿Qué es el cuarto web? Aprieta el web, aprieta el web Aprieta el web Se lo paso No es, no es, no es Ve, web hizo una vuelta más rápida ¿Lo viste? Me parece que son compañeros de equipo, mira ¿Ves el color? Algo ¿Está en este vídeo? ¿Se hace que se quiera? ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.